Si vas a viajar esta Semana Santa, recuerda utilizar los sistemas de información geográfica. Con ello podrás saber el lugar exacto y los caminos que buscas. Si tienes algún inconveniente, recuerda marcar gratis al 3-1-1 o si es alguna emergencia al 9-1-1. Pero ojo, no utilices el celular cuando manejes, asigna a otra persona para hacerlo. Recuerda que tus seres queridos te esperan en casa. Esta es una recomendación de la Autoridad Nacional para la Innovación Gobernamental. Innovamos para ti.